De todo esto, querida Laura, también vamos a hablar de exactamente eso, de cómo es que a pesar de los pesares, si hacemos el comparativo con otros gobiernos, pues estamos en, vamos en una situación muy, muy distinta y también al hablar de las salud de los presidentes, ¿no? También veíamos, se planteó una y otra vez que Peña Nieto tenía algún tipo de padecimiento, pero yo, mira, si te soy perfectamente honesto, no lo vi como una situación que debió haber sido explotada en los medios, tal vez como menciona Lina, la parte del alcoholismo que se planteaba de Felipe Calderón, sí, porque eso dependía de él, simple y sencillamente, ¿no? O sea, por eso es que es un actitud como abogada, lo sabes, un atenuante en caso de algún homicidio doloso, por ejemplo, en caso de estar bajo los efectos de alguna droga o del alcohol, ahí sí podríamos plantearse lo mismo Felipe Calderón, pero hoy en día cualquier tipo de cosa que nos pasa a nosotros como seres humanos no depende de nosotros per se, ¿no? No, y es que justo esto es bien importante, una cosa es, a ver, hablando rápidamente de la salud de los últimos tres presidentes, contando al presidente López Obrador, Calderón, bueno, pues voluntariamente se pone en una situación de alcoholismo y el que es alcohólico y no lo acepta y sigue bebiendo y se toma hasta los desodorantes, bueno, al final de cuentas, además de abotagado, pues se disminuye su capacidad cognitiva, es decir, por ejemplo, estas lagunas que son como océanos de desmemoria, pues en algo tienen que ver con la situación de consumir bebidas alcohólicas. Él, pues, nunca ha podido demostrar que no es borracho, pero lo hemos visto, yo lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos de ver a menos de dos metros de distancia de mí y en menos de una hora y media ponerse hasta las manitas, que se le han puesto a bailar una polca también. Y en el caso de Peña Nieto, si se hubiera puesto, digamos, que su salud bajo escrutinio, pues era un poco extraño que una persona joven, porque, bueno, Peña Nieto es un hombre joven y durante su presidencia, pues fue de los hombres más jóvenes que ha gobernado México, mal gobernado, pero bueno, era un poco preocupante que una persona de su edad hubiera podido tener un problema de salud, pero también hay que ser sinceros, si se ponía un palo de escoba a gobernar el país, era exactamente lo mismo con cualquiera de los dos. En el caso del presidente López Obrador es una persona ya adulto mayor que tiene un problema de salud que nunca ha sido ni obstáculo para que siga siendo un hombre congruente, trabajador, honrado, pero sobre todo nunca lo ha ocultado. Y esta carroña, la verdad, es sorprendente ver cómo hay porquerías andantes que se dicen seres humanos, que buscan obviamente no nada más las podridas, sino afectar, vi tweets que obviamente de cuyas palabras no deseo acordarme, pero es en ese momento en el que te das cuenta cómo la ambición lleva a empezar a especular quién va a ser. A mí me parece, y yo no estoy exculpando al compañero Carlos Guzmán, que la verdad que quede satino de pregunta, pero más bien como para aclarar, si ustedes tienen dudas, vayan y lean lo que dice el artículo 84 de nuestra Constitución. La primera palabra que dice, ante la ausencia, la falta total, es decir, cuando quien está ejerciendo las labores del presidente se ausenta por completo, pero además se ausenta, como dice Alina, porque ya no continúa en el terreno de los vivos. En este caso, y tú que vives en Estados Unidos, Alina también que vivió en Estados Unidos, sabemos que el presidente de Estados Unidos tiene obligación de nombrar a un vicepresidente que en el momento en el que le bajan tantito el switch al presidente en funciones, porque sale de vacaciones, porque está de gira, porque le van a hacer una intervención quirúrgica, por lo que sea, entra en reemplazo el vicepresidente. Nosotros en los Estados Unidos mexicanos no tenemos un vicepresidente como tal. En caso de una ausencia temporal por vacaciones, en este caso por salud, y también ante una situación ya permanente, el primero que entra al quite es el secretario de Gobernación. Nosotros tenemos en la Constitución, en el artículo 84, la receta de cómo hay que proceder ante una ausencia de este tipo entre el secretario de Gobernación y si es en los dos primeros años, se manda el Congreso en conjunto, la Cámara de Diputados y las senadores, mandan a hacer unas elecciones para nombrar un presidente interino y en el caso de los últimos cuatro años, un presidente sustituto. Pero en ninguno de estos casos nos encontramos. Ahora, de alguna manera también hubo quien se frotó las manos diciendo que iba a ser Santiago Krill. Esto ocurre solamente en el caso de una revocación de mandato y así lo señala el artículo 84. Entonces, ante la ignorancia y la estulticia, mejor leer, vayan, lean la Constitución, ahí está al alcance de sus deditos en su teléfono y busquen artículo 84 y entenderán a qué se refiere. Pero en el caso, pues la maledicencia, las ganas de siempre encontrar la porquería en medio de la porquería, pues es evidente y los medios, pues vimos a López Óriga casi bailar en un pie, vimos, oímos a este señor Irving que verdaderamente, bueno, no se puso a bailar en la silla porque, no sé, yo creo que se lo impiden sus malquerientes. Pero al final de cuentas, nada más es el reflejo de la clase de porquerías andantes que en realidad son. Yo no tengo ninguna duda que a ellos les gustaría que algo catastrófico le pasara a México, porque de esa manera pueden decir, ya ven, nosotros teníamos la razón. Cuando no tienen ni razón, ni tienen derecho. Y en este caso, pues ahora sí que desde mi humilde voz le digo a mi presidente que pues le sigue echando ganas para batear a este bicho y pues entre más veces se contagia la gente, más resistente se vuelve el cuerpo. Mi hermana ya también va por la tercera ronda, ya por otras situaciones, pero cada vez es más leve. Entonces, presidente, a seguirle echando los kilos que, pues sí, nos hace falta todavía esta última colita del sexenio de tu mano. Y sabes que, Laura, qué bueno que mencionas esta parte de poder acudir a nuestra Constitución para revisar cualquier tipo de circunstancia. Yo insisto, no tengo nada en contra o algo para hacerle justo a la gramática, algo en contra de Carlos Guzmán, pero pues esa pregunta que le hace, ese planteamiento carroñero que le hace al secretario de Gobernación, a don Augusto López, lo pudo haber buscado claramente en la Constitución, no tenía que hacerlo en el foro máximo de los mexicanos. Así que hay que llamarle el foro máximo, es el que más se ve y que más tienen los mexicanos de acceso en la mañanera. Así que, pues bueno, estuvo muy despreciable lo que ocurrió, me pareció que fue con toda la intención. Hace rato nos planteaba Ricardo Sevilla que a lo mejor, pues, fue para buscar llamar la atención en su medio, tener más likes, tener más vistas, pero pues qué chafón.